Para mostrar la documentación que se hizo presente o que se ha presentado junto a la digamos declaración espontánea que hicimos el día viernes en la Fiscalía Federal donde nos hicimos eco por medios trascendidos, periodísticos, portales y mediáticos de una supuesta denuncia que para mí no tiene ningún contenido por el hecho de que bueno, se nos trata de que hay un faltante de dinero en la cuenta de la Libertad Avanza. Como te lo mostraba recién, bueno, acá está el saldo de la cuenta que al día de la fecha lo que se encuentra, anteriormente a eso nosotros de esos 6 millones ya hemos hecho la devolución o la justificación de los gastos que se hicieron para las PASO, que fueron 2.400.000 pesos, que es lo que la Dirección Nacional Electoral a nosotros nos deposita para el pago de las boletas. De ese dinero, bueno, ya se hizo la rendición correspondiente que se efectuó a fines de septiembre. A partir de allí, bueno, una vez terminado ese trámite, a nosotros nos permite seguir una segunda etapa que es el dinero que es para las generales. Ese dinero todavía, como te lo mostraba recién, está depositado en la cuenta, que es lo que se tiene que hacer para las boletas que todavía no hemos recibido la factura para el pago de las generales que vence el 2 de febrero del año 2024. Así que imagínate el plazo de tiempo extendido que hay para justificar los gastos necesarios en las PASO o en este caso, no sé si vendrá un dinero extra también para el balotage. Así que bueno, eso es lo que nosotros hemos transparentado, eso es lo que hemos justificado, los papeles que hemos presentado como respuesta a esta denuncia mediática que para nosotros, como te digo, no tiene otro contenido de valor porque en realidad está todo transparente. Esta gente que vino de este partido, que bueno, que entró en el último momento, digamos la libertad avanza, quieren... Nosotros entendemos que hay un tinte político, no puede existir otro más porque bueno, es una denuncia carente de conocimiento alguno, de una persona que ni siquiera estuvo codo a codo trabajando con nosotros en la campaña. Obviamente por hecho que desconoce, tiene una ignorancia plena de lo que se hizo, de lo que se gastó, de lo que se está haciendo. Con lo cual nosotros entendemos, o a mí me hago eco particularmente de que me parece demasiado suspicaz con un tinte político teniendo en cuenta que ese mismo partido está, o al menos ellos lo manifestaron en medios periodísticos, que están dialogando para una futura presidencia de Cámara de Diputados, cuando en realidad ni siquiera nuestros diputados electos se han puesto en una mesa a hablar de una presidencia de bloque. Por eso te digo, me parece demasiado suspicaz y falta de contenido esta denuncia, pero sí llena de un contenido o un tinte político demasiado raro. Nosotros no estamos muy insertos en esto de la política, estas malas mañas que vienen realizándose, con lo cual nosotros obviamente tratamos de entender que toda la gente que viene de este espacio lo quiere hacer de la misma manera que nosotros venimos alineándonos a Javier Milei con una propuesta de política honesta, transparente, llena de un mensaje de una nueva política y pasan estas cosas. Y nosotros creemos que todas las personas que se acercan a nuestro espacio son parecidas a nosotros y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Se nota que no es así, con lo cual yo lo digo enérgicamente, esa gente que se acerca a la Libertad Avanza no va a pertenecer, no va a estar en nuestro espacio porque no es lo que nosotros representamos y no es lo que la gente nos elige, ¿no? La gente nos elige para transparentar, para ser honestos y en ese camino es donde lo que quedan en la Libertad Avanza, vamos a seguir trabajando.